La avalancha de críticas a la propuesta de la Secretaría de Estado de Educación para sustituir las becas por préstamos obliga al Ministerio a rectificar. El departamento de BERT niega que se esté planteando un sistema de préstamos, aunque advierte que no debe ser tabú hablar sobre financiación universitaria. Estudiantes, sindicatos y ahora también algunas comunidades se rebelan contra un posible sistema de préstamos universitarios. Desde Canarias incluso piden el cese de la Secretaría de Estado de Educación por estas palabras. Este debate también incluye si deberíamos de seguir con un sistema, como he dicho antes, de becas o si deberíamos devolucionar a un sistema de préstamos. Un sistema, dijo, similar al de otros países, como Reino Unido. Allí el importe medio de la matrícula ronda los 8.000 euros. Los estudiantes que solicitan un crédito deben devolverlo, pero solo en el caso de que esos estudios universitarios les permitan acceder a un empleo remunerado con al menos 21.000 libras al año. En Alemania el sistema es mixto, el 50% de la cuantía se administra como una beca y la otra mitad como un préstamo sin intereses que tendrán que devolver a los cinco años de finalizar la carrera. Pero los préstamos estudiantiles recuerdan desde los sindicatos no siempre son fáciles de pagar. En Estados Unidos ha habido una especie de estallido de la burbuja de los créditos universitarios con estudiantes que se habían entrampado, que se habían endeudado para pagar la matrícula de la universidad. Educación ha aclarado que no se plantea introducir el sistema de préstamos en la universidad, pero antes de que el debate llegue a ponerse sobre la mesa, los estudiantes ya han dejado claro que no aceptarían pagar sus estudios a plazos. Si no hay trabajo para jóvenes y encima está mal pagado, ahora mismo estás ahogando a la gente. Me parece hipotecar el futuro de los jóvenes españoles. Por eso piden que se mantenga el sistema de becas.